El 20 de noviembre llega a Buenos Aires el show tributo a Queen más importante del mundo Dios salve a la reina Un concierto con los mejores temas de todas las épocas de Queen en un show vibrante 20 de noviembre Teatro Gran Rex Anticipadas en venta en el teatro y por Sistema Tiquete Es una producción Eureka Pop